¿Qué es la marca al país? Los principales franquiciatarios que tiene IHOP en México, no somos los únicos, pero sí somos los más grandes. Soy economista por la Ibero y tengo maestría en dirección de empresas por el IPAD. Bueno, yo creo que los principales puntos que debe tener un proyecto de inversión gastronómica, pues desde luego es que tengamos un plan de negocios con un EBITDA que sea sano, o sea, necesitamos un retorno que sea adecuado para lo que vayamos a invertir. Desde luego también tener gente experta, que tenga una expertise y una experiencia previa en todo lo que es la operación del negocio. Por un lado es la parte operativa y por otra parte es la parte de administración, que puedan complementarse bien, tanto en el back of the house como en el front, que nosotros le llamamos, es decir, en lo que es la parte de cocina como en lo que es en la parte del salón. Y desde luego muy importante es la ubicación donde vayamos a poner el negocio. Yo creo que serían los puntos principales para poder comenzar a emprender.